15 actitudes de una persona que sólo te utiliza pero no se preocupa por ti vamos a identificar hoy cuáles son estas actitudes detalles señales para identificar a esa persona que no le importamos en absoluto que puede que lo que le importe sea algo que nosotros tenemos o le podemos dar porque normalmente está en el egoísmo es interesada está en el materialismo y solamente le importa eso pero no le interesamos nosotros como ser humano así que es muy importante identificar a través de estas 15 señales a este tipo de personas sobre todo y más importante de todo para alejarlas de nuestra vida porque tenemos que rodearnos de personas de gran corazón de personas desinteresadas de aquellas que tienen y sienten empatía es muy importante el entorno las relaciones así que quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré soy el autor de la obra completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega es un curso donde vas a encontrar en seis tomos más de mil páginas lo mejor de lo mejor de la verdadera espiritualidad la mentalidad exitosa y todo lo que debes de entender y aplicar a tu vida para empoderarte para ser autosuficiente y por supuesto para crear realidad propia miles de personas ya entrenan esta enseñanza si quieres adquirirla a través de mi página web debajo del vídeo tienes un enlace también puedes entrenar junto a mí el mejor curso que existe y este es online en directo vamos a estar un mes y medio yo le llamo la mentoría privada y vas a poder descubrir cuál es tu verdadero propósito de vida que has venido a hacer a este mundo cómo mejorar tu salud física y mental cómo crecer en el área laboral en el área profesional y también cómo mejorar tus relaciones personales todo lo entrenamos dentro de la mentoría privada más información debajo del vídeo ahora si comenzamos vamos con las 15 actitudes de una persona que solamente nos está utilizando nos quiere usar para algún provecho propio pero en definitiva no se preocupa por nosotros no le interesamos aunque eso sí te lo adelanto ya va a hacerte creer que si le importas que si le interesas porque es la forma en como los manipuladores o los egoístas o las personas falsas tratan de sacar beneficio propio así que la primera señal es la siguiente sólo te llama o responde cuando le interesa eres tú la persona que trata de mantener ese vínculo esa relación y te das cuenta que sólo aparece cuando quiere algo de ti de hecho cuando tú necesitas algo de esa persona no aparece te pone excusas se desintegra directamente se disuelve y no la ves solamente va a llamarte cuando quiere pedirte algo eso sí lo va a camuflar lo va a tratar de disimular al principio pero luego vas a llegar a la conclusión que para lo que te llamó para lo que quedó contigo al final era para aquello que finalmente te pidió segunda señal no pregunta jamás por tus por tus preocupaciones por tu vida por tus objetivos por lo que a ti te interesa jamás te pregunta por nada sobre tu vida porque no le importa así que te vas a dar cuenta en esta señal también que a veces es sutil pero que es importante comprender que si no hace preguntas sobre nuestras preocupaciones si le contamos algo y ni siquiera luego quieres saber cómo ha acabado cuál ha sido el desenlace en los días siguientes evidentemente no le importamos así que otra señal a tener en cuenta la siguiente utiliza el victimismo esto es muy común en las personas que tratan de obtener algo de otras y que no sienten empatía el victimismo el victimismo simplemente es hacer creer a la otra persona que es culpable de lo que te está ocurriendo o incluso dar pena a través de enfermedades que a veces incluso se pueden inventar para obtener de ti algo que quieren enfermedades problemas económicos dificultades te cuentan un trauma de su vida de su pasado que luego van a querer sacar algo de partido de todo eso que te han contado ese es el victimismo una actitud victimista es aquella persona que se queja pero no hace nada por cambiar su vida y que luego utiliza la mentira y también el hecho de hacer culpable o hacer creer a la otra persona que es culpable de lo que a ella le está ocurriendo nunca se hace responsable de su vida así que esa es otra señal muy importante la número 4 falta al respeto a tus tiempos a tus límites a tus intereses tú imagínate que has quedado con esa persona le has dicho que tienes una hora determinada para poder verla y no tiene en cuenta en absoluto el tiempo que le has marcado no lo respeta no le importa y llega media hora más tarde o una hora más tarde bueno pues ya está es entendiendo que esa persona no le interesas que te está utilizando no respeta tus límites por ejemplo le dices que estás en un lugar en un trabajo haciendo tal cosa y que no te puede llamar en ese momento y te acaba llamando te acaba pasando en absoluto de todo lo que le has dicho que no haga en ese instante lo acaba haciendo simplemente porque necesita algo de ti el hecho de no respetar tus límites es otra señal evidente la siguiente la número 5 te va a ayudar pero con un interés que luego te va a cobrar mucho más caro de lo que te haya de lo que te ha dado de esa ayuda que te ha prestado así que mucho ojo cuando alguien se predispone a ofrecerte su ayuda pero luego te pide algo a cambio increíblemente desproporcionado hay que tenerlo en cuenta te ayudó por un interés no fue de todo corazón no fue de ese amor que debemos de sentir cuando damos algo ofrecemos nuestra ayuda a alguien esta ayuda es oscura en este aspecto porque al final va buscando obtener algo de ti así que muy importante la número 6 evita profundizar en la relación claro si no le interesa si no le importa si en realidad va a ser una relación muy superficial nunca va a haber profundidad en la conversación nunca te va a hacer preguntas se va a interesar demasiado por lo que te ocurre o por lo que te está pasando y de hecho si se interesa va a ser para luego utilizarlo en la manipulación que es otra señal de las que también vamos a tratar dentro de este vídeo porque también son expertos manipuladores emocionales utilizan información sensible de tu vida para luego tratar de coaccionarte o de manipularte haciéndote sentir culpable o bajando tu autoestima que esto es algo que también les gusta hacer a los manipuladores emocionales la siguiente ausencia en tus momentos difíciles si necesitas de alguien en un momento determinado porque es complejo para ti para tu vida necesitas algún tipo de ayuda y recurres a este tipo de personas no está no aparece lo vas a ver es muy importante que entiendas que la amistad de verdad es aquella que está cuando más la necesitas así que muy importante también tener esta en esta señal en cuenta la número 8 comentarios negativos hacia ti son comentarios son burlas son a veces algunas palabras que hieren en cuanto a algún defecto algún aspecto físico que puedas tener algún complejo o algún miedo algún punto débil que le has contado va a tratar de mermar tu autoestima por eso es más fácil manipular a las personas que les falta amor propio que no sienten seguridad en ellas mismas este tipo de personas utilizan los comentarios negativos burlescos incluso tratan de humillarte delante de otras personas para que te sientas inferior o para que no te sientas como te deben de sentir que es empoderado o empoderada en cuanto a cualquier persona a la hora de defenderte siguiente el incumplimiento de promesas son personas que te dicen algo que van a hacer algo por ti o que van a cumplir algo que te han dicho y luego no lo cumplen no tienen compromiso no tienen coherencia hay una incoherencia increíble entre lo que dicen y luego lo que hacen así que este tipo de personas evidentemente no son de fiar número 10 interés financiero o interés material por ti te acabas dando cuenta que lo que de verdad le interesa es el dinero que tienes lo que le puedes ofrecer o cualquier cosa material que puedes darle incluso puede que no sea material puede que sea algo a nivel de poder que puedas tener influencia que a través de ti puedan llegar a otras personas o puedan conseguir algo determinado bueno estamos hablando nuevamente del interés del egoísmo y de la falta de interés en este caso por la persona que tienes delante la siguiente la manipulación emocional el chantaje emocional esta persona quiere ganar su tu confianza quiere obtener información sensible tuya para luego utilizarla y chantaje arte sabe tus miedos saben sabe tus debilidades le has hablado de aquello que está mal en tu vida o que quieres solucionar y lo va a utilizar para hacerte daño o para crear mala imagen tuya con respecto a ir hablando realizando chismes llevando a cabo chismes en cuanto a aquello que le has contado siguiente falta de empatía es una persona egoísta no colabora y por supuesto lo único que le interesa es su propio beneficio no le importa en absoluto como tú te sientas esa falta de empatía está muy alejada de lo que debe de ser el amor verdadero y muy cerca de lo que en realidad es el egoísmo así que la falta de empatía evidente en las personas hace que no queramos seguir con ese tipo de seres humanos a nuestro lado y es muy normal que decidamos eso la siguiente es la envidia la emoción destructiva de la envidia una persona que te envidia no quiere lo mejor para ti todo lo contrario lo que quiere es que te vaya mal quiere que no lo consigas quiere que no logres aquello que quieres lograr o que fracases o que te equivoques porque siente envidia porque se cree inferior o piensa que es inferior a ti y quiere eso que tú tienes o directamente no quiere que tú lo logres así que muy importante alejarse de las personas envidiosas son las que más van a complicar el entorno en cuanto a cualquier grupo humano y sobre todo te las vas a encontrar muchas veces en relaciones de amistad en relaciones laborales o incluso a nivel familiar número 14 la competencia constante esa persona que está compitiendo contigo compite en base a lo que tú logras a lo que tú tienes y es una competencia evidentemente insana y que no va a llevar a buen puerto a nadie así que aléjate de este tipo de competidores que no han entendido que la única competencia que hay en la vida es con uno mismo de tratar de mejorarnos pero jamás con la persona que tengamos al lado o con la persona que podamos estar mirando cada persona está siguiendo su propia vida su propio trayecto con dificultades con virtudes con errores así que no hay que compararse con nadie la competencia es totalmente absurda y por último te induce a malos hábitos si tienes delante de ti un amigo un familiar o un compañero de trabajo que te induce a malos hábitos a nivel de adicciones a nivel de comer por ejemplo fatal cuando queda contigo o incluso inducirte a drogas alcohol o lo que sea a nivel autodestructivo es una persona que no quiere lo mejor para ti evidentemente estamos hablando de una relación de vicio en este caso de ocio pero no de amor verdadero alguien que quiere lo mejor para ti jamás te va a inducir a ningún mal hábito todo lo contrario te va a decir las cosas si lo estás haciendo mal de alguna manera te lo va a hacer saber aunque luego simplemente te dé la libertad de que tú elijas lo que quieres hacer o no pero una mala influencia si te va a inducir por el mal camino es evidente así que ten en cuenta estas señales son 15 muy importantes para identificar a las personas que te utilizan y que se quieren aprovechar de ti o que no les interesas espero que te haya servido suscríbete a mi canal en youtube mañana vuelvo con más contenido vente a mi newsletter debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo suscríbete a ella te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración con un contenido exclusivo que solamente estoy compartiendo en la lista de correo me dedico a despertar conciencias a sacar de la esclavitud de la mente del miedo y de la mentira hacia donde nos lleva este sistema corrupto en el que vivimos a cientos de personas a través de qué a través de mis libros y a través de mis mentorías privadas este es el mejor curso que vas a encontrar de desarrollo espiritual empoderamiento y creación de realidad es seis tomos son seis tomos que tienes disponibles debajo del vídeo y que puedes escribir a través de mi página web también puedes entrenar la mentoría privada vas a estar un mes y medio junto a mí y nos vamos a poner en marcha para revolucionar tu vida a través de un cambio de hábitos cambio de mentalidad un sistema de creencias diferente que va a hacer que todo se ordene fuera de ti en a nivel externo porque cuando ordenamos a nivel interno todo se acaba reflejando en nuestra vida espero que te sirva todo lo que te estoy explicando cada día que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito verdad y libertad mi alma saluda a tu alma